Bueno, pues nuevamente, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de ser alabanderado otra vez. En los Juegos Olímpicos y en los Juegos de Río de Janeiro 2007, tuve esa dicha, ese honor de ser alabanderado. Y ahorita que regreso a Guatemala, me encuentro otra vez con esa sorpresa de ser alabanderado en los Juegos de Mayagüez. Y contento, muy contento y satisfecho y poder lograr esos buenos resultados. Bueno, la verdad es que obtuve resultados en el año pasado. También había de otros deportes, deportistas que tuvieron buenos resultados a nivel internacional. Según lo que me contaron, estuvo muy peleada la disputa por quién iba a ser alabanderado. Pero al final se decidieron otra vez por mí y agradecerles a ellos por brindarme otra vez esa nueva oportunidad. Y espero poder lograr los primeros lugares en Puerto Rico. Sí, la verdad, yo creo que estas noticias también son buenas para toda la delegación de Badminton que hagan con nosotros. Ahora contamos por equipos en hombres, tratamos de lograr ese primer lugar. Volver a llegar a su primer lugar en singles y ahora lograr con Rodolfo estar en las peleas de medallas en el doblez. ¡Gracias!